¡No, hey! ¡Ahorita rojo, hey! ¡Toro! ¡Ahorita! 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 ¡Liz! ¡Una canción, Liz! ¡Me apunta a mi esposa! ¡Ahorita, Liz! ¡Ahorita, Liz! ¡Muchachos! ¡Adelante, que vano desde la corrija! ¡Lúgate del otro burro! ¡A cabo, él no quiere caminar! ¡Ah! ¡Este lo mandé mejor! ¡Dada! ¡Un saludo! ¡Achita para con respecto! ¡Esta! ¿Dónde está este? ¡Want aquí! ¡Todo! ¡Gracias!